la gente está loca la gente está falta de día el psicólogo los psicólogos deberían como si es una campaña o salía a buscar gente por su casa porque yo no entiendo qué es lo que está pasando y es que muere joven tras intentar grabar un vídeo para subirlo a las redes sociales óyeme yo los revivo y le doy con el cubo el agua cuéntanos villalona qué fue lo que pasó bueno este momento de verdad y pedimos verdad pues disculpa si esto llena la sensibilidad de nuestros televidentes hay este vídeo donde fue captado el momento trágico en el que un joven perdió la vida mientras grababa contenido para tiktok es sorprendente el nivel de riesgo que muchos jóvenes asumen hoy en día con tan de generar contenido para sus redes sociales esto me parece según puedo ver pues el paisaje ahí viendo pues el paisaje y verdad la fisonomía verdad de lo joven que esto parece en algún país de asia de de verdad parece como filipina de india por ahí puede ser también indochina o filipinas quizás por ahí puede ser a ver si buscamos más información esto se cayó pues tú no mira bebé tú verás con dios porque que óyeme mira yo digo cóntale y es hombre por eso los hombres duran menos por inventadores pero cóntale porque porque cóntale es que es que no me explico o sea no entonces ok está bien ahora como un tren digo que está bien el aire libre zumbando verdad como una mariposa pero mira para adelante amiguito o sea yo no sé para qué se volvió a buscar que cuando está así entonces yo digo con chale pero por por qué o sea porque hay que llegar a ese nivel de riesgo a ustedes no le van a usted no le va a pagar si un vídeo se va a virar tú no le van a dar su dinero si tú me dices y no ojalá no lo permitan muchas plataformas de que si yo hago un vídeo y que yo abro una red social o ya hago un vídeo y me haga virar me van a dar millones ok pero no te van a dar millones en ese momento se mirar tal vez uno programa te llame pero ya la gente se le vive esta vaina entonces dime ahora hay sufrimiento para esa familia y yo me imaginé que lo estaba grabando como se quedó como así porque yo hubiera quedado en shock entonces como que son tan inventadores o como los muchachitos de ahora que inventan tanto que tú no creía todo lo que tiene que mantenerlo vivo en vez de criarlo mantenerlo vivo porque inventan demasiado entonces por favor piensa en la cosa dos veces antes de para hacerse viral señores de esa que es esto de la cabeza haganse viral con otra cosa hay tanto contenido que hace que buscan como que lo más peligroso lo más lo más sucio en su número de contenido que que por la morbosidad y poder que va a pasar se están dejando llevar demasiado y son cosas y óyeme por eso hay que tener cuidado yo usted a mí de ser bonito medio el traído aquí le he dicho a mi hermana mira muchacha por favor pónmele youtube kids a ese niño pues hay que saber porque ahora saben demasiado sabe que se se molesta cuando le ponen porque youtube kids a estar bloqueado que tú no puedo buscar a roche y por ejemplo y no sale por parte todo lo que sale coco melon aquí por allá y todo un muñequito todo eso como que la familia flóveda algunas algunas series de una persona que habla para demás de manganzón en youtube haciendo que tiene una persona que habla pasó la habla a cuando se batía a mi amor que la pasó la hablan toda y se para frente a la pasora óyeme pero el inocente de un niño inocente pero le diste una idea y a los muchachos de la familia más floja de una serie no puede no inocente porque estaba cansado es que está en mi close friend saben cómo se batían sebastián un niño demasiado sabio los niños son muy inteligentes no inocentes son más inteligentes que uno y si tú le pones a cosas lo hace más bruto porque se imponen inventar demasiado que limitan todo utilizado porque hubo no sé si hablamos no vi una noticia de un muchacho en un tito que subió como como se amarraba de que para con la sábana de que para el gas y cosas una niña lo hizo se celebra una sábana y se ajo el coche se murió una niña de siete años los niños y creen todo creen todo yo me entiendo es un lío porque imagínate tú pero este caso por ejemplo el otro día también hubo uno que se fue mirar de una tipa que se separa frente a un tren a grabarse un selfie entonces ella se pegó tanto del tren que hubo un metal del tren como de la goma que le dio en la cabeza y quedó entonces la velocidad y eso sea la gente tiene también hay mucha gente que quiera ese contenido hoy en día extremos pero también tienen tienen señores que tener a veces los extremos señores tiene hasta una producción que no es tan extremo en la vida real lo pasa que en las cámaras lo ponen que se ve extremos pero a veces una producción es algo planeado edición o ediciones eso me entiende que hay mucha gente que hoy en día excreto en las redes por ejemplo andan unos tigres por ahí que volando edificio tú lo ves que en las redes en parkour a todo el mundo quiere volar pero el parco tiene 30 años pero lo que te digo de lo que te quiero poner el ejemplo de que eso puede hacerte efectos especiales de que de que yo estoy aquí me grabaste brincando y me grababa acertando allí ya de que que se hace una señora la red oye la la edición hoy en día en tu teléfono celular hay una aplicación que llama cap que en el mismo cap que tú hace ese tipo de que debe de máscara que eso se llama más cara de cosas así que tú que tú por ejemplo en mi teléfono yo te puedo poner yo puedo ponerme yo aquí y yo hay yo entrevistando me yo mismo señora las cosas están avanzadas que en el mismo teléfono tú no más tiene que escuchar y hay gente que cree que cree que esto es esa cosa que es que ven las redes que o sea desde así extremamente o sea tienen que entender porque también lo de facebook también la noticia fe de facebook que hay mucha noticia se gusta todo el peor y más nada de nada más su nombre lo que lo que quiere está jodiendo los creadores que por una cosita de una meta de monetizando los canales entonces lo que hay es muchas noticias falsas y muchas cosas lo que tienen que meterse no se meten a los creadores si quiere estarse la policía es el marco un poco me fue winn y te cuento y lo mucho en el no puede un uso aquí aunque x x x monetiza x monetiza pero si tú pagas no no tiene sentido pero esto es todo esto se influye de esta persona que hacen contenido en internet señor tienen que tener cuidado porque como tú dices en hasta el contenido que tuve más espectaculares no es contenido real el contenido que tiene mucha mucha edición pero yo te voy a ir más lejos mira hasta tom cruz tom cruz que te voy a dar el dato él escaló el para misión imposible una de sus películas él escaló el bur califa que es la casilla más alto del mundo y eso tuvo su propio es sólo claro con el que el intrépido cuando le dice misión imposible oye me ni ya que chan lo para oye me ni ya que chan entonces hay una producción detrás hay un medida de seguridad detrás y de todo o sea señores y ton cruz que ton cruz con sus 60 años verdad y hace todo a toda la moriqueta que ha hecho bueno recientemente los olímpicos el cierre fue él lanzándose desde allá arriba verdad desde el techo del estadio del estadio de france entonces si eso es el que tiene esos cuidados porque no tienen porque estos muchachos no pueden tener el mismo cuidado y el mismo cosa señor